Quiero que me atraso, que no vas a ser que tú me das Te lejos de ti el infierno, no, tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ya, ya, cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes al lado, ¿pa' dónde vas? ¿pa' dónde vas? Fumos como si te fueran a echar